Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Hace mediados de agosto, en San Luis y La Pampa, el trigo iniciaba el macoyaje y la mayoría de los lotes se encontraban entre excelente y buen estado general. Sin embargo, la proporción de lotes en regular y mal estado aumentó respecto al mes de julio. Según referentes, las heladas de julio y agosto provocaron síntomas por estrés térmico al cultivo. Además, la escasez de agua en los perfiles ocasionó daños por estrés hídrico al cereal. En San Luis, la superficie sembrada con trigo pan en esta campaña superó ampliamente el promedio histórico. De acuerdo a datos de colaboradores, del total de las 21.000 hectáreas sembradas, 13.000 fueron con trigo pan y 8.000 con trigo candel. Gracias al ingreso del frente frío, las temperaturas máximas comenzarán a descender durante estos días, dando lugar a días más acordes a la primavera. Se espera un tiempo bueno y seco en la región central del país, con temperaturas máximas que rondarían entre los 25 y 29 grados centígrados. Para más información, les invitamos a acceder a nuestra página web www.bccba.org.ar